Hostia, voy a dar parte, ¿no? No es como muy complicado esto Joder, pues no sé qué cojones que haga, tío Pólvora Antes me han dado una granada de mano Ahora me dan pólvora Otras pesetas, otras munición No entiendo, tío Esto es más random Básicamente no hay que pelear Porque no tengo munición para todo el mundo Si pudiera pegarle esa mano Pues aún Pero no tengo melee Así que tampoco puedo Básicamente esto está hecho para que sea en plan Una persecución Es una persecución esto Es una persecución, tío No hay más Munición Cinco balas Con cinco balas no hago nada, tío Están cerrados ¿Qué hablas? No estoy Estoy en la caseta de perros Me va a pillar Aquí vamos No Joder No Pélea 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 ah bien está guay gracias, que te debo no, no, ni aunque reje me paso esto uy por favor, me voy a dejar en paz me voy a dejar en paz vamos a romper el pedazo te vamos a romper no no mierda 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 Me ponen cepos No, no, no No, no ¿Qué es eso? Ah No, no, no Yo no entiendo nada, tío Yo no sé a dónde cojo esto Buah, como no sea por aquí estoy muerto Pues nada Hasta luego, un placer ¡Uf! No, ni core Sí Parece una disco Es un poco extraño, tío Tenemos Que servir Hay que aguantar hasta que toques la campana, tú Dale un guantazo a ese, cago en Dios Ah, no No tienes melee Eres imbécil No te he dejado de hacer melee, tío Esto con melee me lo paso fácil ¿Los mato de sigilo? Mira, reviento Ya está Vas poco a poco reventándolos y ya está Hay que hacer nada más Pero no ¿A dónde han ido? ¿Al pingo? Resident Evil For En una hora y veinte llevas casi 6K Bueno A ver Se han visto peores Ve al lado Carchucho de escopeta Let's go Escopeta Ah, bien Una granada de mano Escopeta Obviamente no voy a gastar las balas Escopeta Hola ¿Esto para qué es? ¿Para qué es romper la stock? Un huevo Un huevo Pesetas Aquí ha estado Esto se puede romper Pero con el cuchillo Y obviamente ¡Ah, no! Esto es para escalar Se escala con otro personaje Con Ashley, supongo Se puede escalar En plan Se puede empujar Con otro personaje Ah, la llave No tengo llave De momento ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Su puta madre Joder, macho ¿Qué coña hacía el Pauzaid, tío? ¡Más que le parió! ¡Más que le parió! ¡Más que le parió! Joder De verdad Es que yo flipo ¡Más que le parió! Y la llave ¿Dónde está, tío? Está arriba La llave, la llave ¡Oh, esto se ha roto! Está rompido Pesetas Munición Un rubí Un rubí Me falta la llave, tío ¿Dónde está, tío? Bueno, igual le dan un poco por culo, eh Igual le dan un poco por culete a la llave Esta gente está loca Sí, ¿no? ¿o qué? Vale, según esto Aquí hay un tesoro Cajón cerrado ¿Y esto qué es? Agujero en el muro Que es para trepar A ver Si veo por aquí, ¿qué pasa? Vale, es por ahí la misión El tema es que me he dejado aquí el cofre, tío Aquí escaleras, a ver Yo me he dejado aquí la llave, ¿verdad? Escaleras ¿Aquí he estado? Aquí no Ah, sí, aquí he estado, creo Creo Ah, aquí he pillado la escopeta, claro Ok ¿Dónde está la llave? Joder, macho No me jode, eh Ahora me jode, tío No te la vamos lejos, eh Es imposible No es posible Está cerrado esto No, está cerrado Esto es más adelante Esto es más adelante Y aquí me he dejado el puto este Dios, qué pena, tío Está cerrado Y el... Ah, esto Pesetas Nada Bueno, pues nada No hay llave Bueno, me voy Nada Y no hay llave He dado una vuelta por todo, tío He mirado todo Es que le den por culo Yo diría que he mirado todo, tío Creo que sí Puerta con insignia ¿Y esto? Ah, vale La puerta del monasterio Claro Venga 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 Que orden Ahí está Pesetas Máquina de escribir Máquina de escribir Máquina de escribir Gracias por ver el video. 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 Bueno, en fin, da igual. Solo es uno. Mira. Mira en toda la cabeza. Hola No se lo decía ella Tú y cuantos más Ok Joven golega Es que yo te lo juro Aquí huele a cuadra Me quedan dos Te hace raya Los medallones Esto se romperá Peticiones Puedes aceptar peticiones Interactuando con los avisos azules Que encontrarás a tu paso Pone Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Petición Destruye todas las medallones azules Recompensa Espinela por 3 Recursos P Y presentes ¿Qué es eso? Una bomba Ok Ok Si sigo por aquí la cagaré Y el amarillo A ver como voy de inventario Hostia ya voy yendo Dos granadas Un huevo Un cuchillo roto Recursos Material para crear objetos Se puede combinar con pólvora Para crear munición Y minas adhesivas Ah Esto es el objeto azul Ok Vale A ver si encuentra más Medallones A ver si encuentra más Me quedan dos Me quedan dos Un huevo Muy bien Un huevo Es Un huevo Un huevo Un huevo glaubén Me falta uno, tío. Me falta uno. Me falta uno. Fua, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está, ahora he buscado, eh. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¡Oh! ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto? ¿Ha roto algo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Eh! Ha roto algo. ¿Qué ha roto, tío? ¡Me cago en la puta madre! ¡Joder, macho! Puede ser que ha sido jodido. ¿Qué ha roto? No entiendo. ¿Cómo ha salido a ti a esta, tío? ¿Cómo ha salido? No entiendo. ¿De dónde ha salido? ¿Estaba aquí? Ha salido por aquí, ¿no? Estaba aquí la pava esta. No jodas. Imposible. ¿Si yo por aquí he pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Y te cuento cómo es el Thor? No, no. Estoy un poco partido de la obra. A ver si encuentro el merayón, tío. Me queda uno. No. Tengo que arreglarlo yo todo.